Realmente parecía un tornado Estoy atravesando mi primer pared Ponen mientas a la gente Es como que... ¡Dale! ¿Por qué no tiramos abajo el móvil? ¿Por qué no lo sacamos? Acá vemos a Simón colocando los primeros paneles de cielo raso Logré ponerle un tapón al caño Vamos a sacar ese lavavajilla que está ahí Ayer pudimos entrar con Mati este secarropas Conseguimos secarropas y lavarropas por 300 dólares Están en súper buen estado Son los modelitos básicos Pero a quién le importa mientras laven la ropa y sequen la ropa Un botón solo, lavar, secar No saben lo que fue para entrarlo Se largó una lluvia que parecía... Realmente parecía un tornado La tuvimos que traer desde la camioneta Por esta escalera Introducirla en esa puerta Que apenas, apenas pasa Y acá estoy con Leti ahora Hola Leti Hola Es sábado a la mañana Estamos acá esperando que nos llueva realmente Encontramos un huequito, aparecen las nubes Y vamos a tratar de meter este El lavarropas es más pesado Lamentablemente Ahora les voy a mostrar el... La obra de ingeniería Sí ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Un poquito más 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 ¡Ahí! ¿Saben por qué pude hacer esto? Porque estoy haciendo ejercicio Tenemos lavarropas Por fin, después de tantas semanas lavando a mano En el río Obviamente es una conexión provisoria Porque estamos en zona de construcción Y esto es así No se puede hacer mucho No logramos conectar el secarropa Y eso nos complica bastante Porque hay mucha humedad en esta área Y yo no tengo dónde colgar la ropa Es increíble que después de tres años viajando No tengo una sohita ¿No? Y unos broches Y el lavadero más cercano Nos queda como a 30 minutos Es una pérdida de tiempo De dinero total Así que estamos súper Súper contentos Bueno, ya hace rato Que se terminó la etapa de destrucción Ahora estamos en la etapa de construcción ¿No es cierto, Leti? ¡Mentiga! ¡Cuáles mientas a la gente! Es como que empezamos a construir algunas partes Y seguimos destruyendo otras partes Vamos a ponerlo de esa manera Ahora es el turno de empezar a construir una pared Vamos a empezar a cortar estas tablas Vamos a construirla en este lugar Donde estaba el viejo y querido centro de entretenimiento Bueno, ahí está Vamos a medir esos 10 pies de largo De lado a lado Bueno, hay que imaginársela Hay que imaginársela Yo hoy vamos a subir Yo hoy encuentro ¡Gracias! ¡No! acá atrás mío está el área que nadie nadie quería descubrir pero que la tuvimos que abrir para que se empiece a secar está debajo de la alfombra debajo del piso debajo del piso debajo de todo está esto acá se pueden ver estos pilotes de cemento algunos son de 4 algunos son hileras de a2 que sostienen unas vigas de metal igual que un arví igual igual que un arví que corren de frente al fondo y después unas que corren transversales arriba de esta una estructura de madera de 2 x 6 que sostienen el piso que está hecho de plywood de tres cuartos acá ayer empezaron a aplicar el compuesto de yeso este que se aplica como un barro barro le llaman en inglés estoy atravesando mi primer pared y ahora voy a atravesar mi segunda pared que construimos ayer que es la que divide la habitación de mati del baño atención con esta ingeniosidad ingenieril voy a usar este caño que era la salida de gases de el calentador como salida de aire del extractor de aire de el baño este tiene además una luz que se va a accionar la luz y el extractor de aire al mismo tiempo se pueden separar pero por ahora prefiero no hacerlo de esa manera porque 90 por ciento del tiempo uno que entra al baño enciende la luz y el extractor de aire al mismo tiempo y confirmar que está de acuerdo de vuestra audiencia pero te tomaron más sin amante o sea bien jajajaja desde que arrancamos este proyecto titánico de modelar este móvil home que nos vienen haciendo esta pregunta en los comentarios no dejan de hacerla y es por qué no tiramos abajo el móvil home por qué no lo sacamos y ponemos uno nuevo o por qué no construimos una casa tradicional desde cero hay varias razones, la primera es que comprar un móvil home nuevo en esta área en estos tiempos en Georgia sale aproximadamente 70 mil dólares estamos hablando de características similares, dos habitaciones, un baño, una cocina pequeña y a eso hay que sumarle el costo de traslado e instalación sí, porque estos móvil home no los traen con una camioneta como arrastras los RV los traen con un equipo especial, requiere personal, planeamiento, permisos que puede llegar hasta 20 mil dólares así que imagínense que estaríamos hablando de base 90 mil dólares además no los contratás un día y al otro día te lo traen tarda meses y nosotros no teníamos meses para hacer esto tenemos el tiempo bastante limitado nuestro presupuesto no daba para tanto y como nosotros estamos haciendo la mayoría del trabajo bueno en realidad él está haciendo la mayoría del trabajo creemos que vamos a ahorrar muchísimo haciéndolo de esta manera y vamos a saber lo que tenemos la plomería va a estar nueva, la electricidad va a estar nueva el techo va a estar bien, las paredes están bien así que tenemos tiempo, tenemos fuerza, tenemos energía en eso estamos otra opción podría haber sido comprar un móvil home usado que hubiera estado en el rango entre los 30, 40, 45 y el problema con eso es que a veces vienen todos remodelados y a veces las remodelaciones vienen más o menos entonces hubiéramos tenido que hacer una investigación, una inspección y quizás haber remodelado la remodelación entonces hubiera sido un trabajo importante también además que el traslado y la instalación te cobran igual sea usado o sea nuevo y algo que no mencionamos es que cuando vos instalás un móvil home o empezás una casa de cero ya tenés que lidiar con permisos de la ciudad la electricidad, el agua y nosotros ya nos queríamos venir a vivir con el Arby acá así que dijimos esto aunque cueste lo vamos a sacar bien vamos para adelante con este proyecto otra opción que consideramos y que la seguimos considerando aunque está fuera del rango es construir con contenedores no contenedores con contenedores pero un contenedor nuevo está en el rango de los 6.000 dólares y la cantidad de pies cuadrados es la mitad así que hubiéramos tenido que comprar dos y hubiera costado en el rango de los 12.000, 13.000 dólares solamente el contenedor pelado sí, después hay que unirlos hay que soldarlos hay que cortarle las ventanas hay que cortarle el centro hay que hacerle viga lleva un montón de trabajo es una obra de ingeniería prácticamente investigamos un montón sobre el tema pero determinamos que los costos iban a ser mucho más altos y íbamos a estar en el rango de los 100.000 para completar toda la obra además llevan permisos especiales hay que convencer a la ciudad de que realmente es una casa que se puede vivir hay que aislarlo en este lugar hace bastante calor y bueno por ahí es un proyecto para más adelante para otro lugar dicho esto si ustedes tienen alguna otra opinión manejan otro dato que nosotros no estamos manejando por favor déjenoslo en los comentarios de este video seguimos vamos afuera vamos a sacar la basura con mochi de la mañana está difícil acá la entrada lunes lunes no sé ni qué día es ni qué número de día es descansamos un poco los lunes después de todo el asunto del video y todo eso Billy nos dejó la vianda a ver qué hay tomates estos tomates están justitos justitos para la ensalada están justitos pero nos deja chiles mirá los chiles que nos deja a ver nuestros amigos mexicanos de qué se trata este chile lo único que sé es que es un chile es uno rojo y uno verde que es habanero poblano qué marca ajíes verdes este Billy piensa que nosotros porque somos hispanos nos gusta el picante y tiene razón tiene razón nos gusta el picante pero no tanto el otro día nos pasó unos chiles que se parecían explosivos nunca nunca probé chiles tan picosos enchilados que damos tuvimos que tomar medio litro de leche sour cream tenemos esa reposera y silla de playa de metal toda oxidada que la vamos a sacar creo que la vamos a sacar creo creo no estoy muy seguro pero resulta ser como una especie de lugar de delivery ahí que Billy nos deja secretamente las viandas Moshi otra vez popó no tengo bolsita Moshi tiene su baño acá el baño de ella está allá ahí a la entrada de la casa y son no sé como 50 metros desde la la mobile home así que todas las mañanas es ese tramo de caminata está bueno porque un poco de ejercicio hacemos y estaría bueno ahora cuando haga un poco más de frío y la temperatura vuelva a la normalidad hacer un poco de caminata más extensa bueno vamos a subir Moshi vamos decidimos al final desarmar este closet porque aunque es un montón más de trabajo y hay que armar un closet nuevo las maderitas estas son estructuralmente inviables para el siglo XXII especialmente estamos en el siglo XXII o en el siglo XXI bueno yo construyo para el siglo XXII estos constructores salvajes del año 80 usaban estos clavos esta madera tiene más clavos que madera la voy a tirar pero hay otras maderas que yo puedo salvar y las voy a salvar para poner en esquinas donde el G-Rock tiene que poderse clavar en los dos lados y a veces no es posible especialmente cuando se junta una pared con la otra cuando se forma una T ahora después se los voy a mostrar no sé si se los voy a poder mostrar pero después se los voy a mostrar además pensándolo bien todo el área de electricidad y donde está el calentador de agua y toda esa área me gustaría hacerla de nuevo porque para el calentador de agua solamente tenés acceso desde afuera además el tablero nuevo que es este que está acá de 200 amperes que dicho sea de paso está faltando el aluminio en los Estados Unidos y no consigo los cables de 200 amperes es una locura pero si ustedes me miran acá en este tablero está enganchado sobre esta y esta y el tablero nuevo es más ancho así que tengo que correr una o la otra o las dos porque el caño este que voy a tener que poner uno nuevo también porque el caño es de 3 pulgadas no de 1 y media como es ese para que cumpla con todos los códigos electrificatoriales me va a gustar más porque además voy a hacer la conexión de 50 amperes para el RV del otro lado por todas esas razones y muchas menos es que voy a desarmar el closet y toda esta parte la voy a tirar abajo limpita esa la voy a usar esta la voy a usar miren les voy a explicar ya que estoy brillante hoy porque va esta maderita acá atrás puesta porque cuando venga la placa de G-Rock acá de este lado no va a tener donde clavarla entonces se pone una tablita ahí para que se pueda clavar ahí yo te muestro indiscretamente con el pie para que se pueda clavar ahí bueno ya tenemos miren armado casi el cuarto de Sofía de este lado una pared del baño y en este espacio que está medio muerto ahí voy a hacer unos estantes porque ese lugar da directamente a la lavandería lo voy a usar para poner detergente suavizante las toallas cosas que tengan que ver con la lavandería y el baño porque el baño está justito enfrente de esta manera estamos redimiendo un espacio que estaba siendo desperdiciado y en este espacio tan pequeñito no se puede desperdiciar ni un milímetro yo sé que les dije que ya no había más destrucción pero a veces para la reconstrucción hay que ir un poco para atrás hay que escarbar y bueno eso estamos haciendo estamos haciendo un poco de pozo porque esta área del baño está muy muy podrida estaba bastante bien el clima acá adentro hasta que se empezó a abrir este agujero y parece un volcán es mucho trabajo pero hay que hacerlo le llegó la hora al inodoro la ventaja de no tener el piso es que podes mirar me voy a tener que levantar abrazarme al inodoro se me cayó un accidente ecológico de macetero final del día el agujerazo está listo la tapa está cortada a medida ahora está puesta así nomás porque no vamos a poner la tapa hasta que no se arregle la plomería voy a apagar las luces me voy a dormir chao no estoy de acá me agarro el agua voy a dormir chao quien está esperando como siempre ¡Moye! ¡Gracias!